El domingo comenzó en Tailandia la 35ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y las reuniones relacionadas enfocándose en el multilateralismo y la conectividad. En la ceremonia inaugural, el primer ministro tailandés, Prayuth Chan Ocha, dijo que para crear una región próspera y sostenible, debemos continuar trabajando para concluir las negociaciones sobre la RCEP dentro de este año a fin de estimular el crecimiento económico así como el comercio y la inversión. El funcionario tailandés también pidió apoyo continuo para el sistema de comercio multilateral bajo el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, así como los marcos de cooperación económica regional y subregional, con el objetivo de mejorar la resiliencia económica de la ASEAN y la región. Bajo el lema de avanzar la Asociación para la Sostenibilidad, la cumbre de la ASEAN resumirá los logros del bloque en la construcción de comunidad e integración durante 2019, aprovechará las oportunidades que surgen de la transformación digital y buscará soluciones a las incertidumbres económicas que encara el bloque. Tailandia asume la presidencia rotativa de la asociación en 2019, establecida en 1967, la ASEAN, Grupa, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.